Nuestra apuesta como Ibero, ustedes saben que somos la universidad más sustentable del estado, la universidad privada más sustentable del estado, de acuerdo a Green Metric, que es esta métrica global en donde nos evalúan como universidad. Y el siguiente paso que queremos dar es lo que llamamos nuestro proyecto de movilidad sustentable, que es auspiciar movilidades distintas a la del automotor, a la que se basan energías fósiles como los vehículos, a otro tipo de movilidades como la ciclista, la eléctrica, en fin. Y para eso, pues indudablemente no lo podemos hacer solo como universidad. Y ha habido mucho diálogo, mucha escucha, tanto del Ayuntamiento de San Andrés, el de Puebla, pero también del gobierno del estado. Y nuestra próxima apuesta es que podamos, digamos, generar un entorno de movilidad universitaria. Imagínense, en Puebla, año tras año hay entre 250 mil y 300 mil estudiantes universitarios. Y la idea es cómo movilizamos a todo ese universo de personas con una apuesta a la movilidad, pues principalmente eléctrica y decente para el medio ambiente, ¿no? Sustentable de alguna manera. Entonces, vamos muy bien. Hoy tenemos nuestra siguiente reunión de trabajo y esperemos seguir avanzando y profundizando en el proyecto. ¿Esto abarcaría ciclovías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!